Nancy, muchísimas gracias por estar en Reinvéntate. Sí, yo también, contentísima. Oye, Nancy, cuéntanos, digo, ya eché una introducción, ya sabemos más o menos quién eres, pero quiero que nos cuentes tú de tu ronco pecho, ¿a qué te dedicas? ¿Quién es Nancy Vega hoy en día? No te voy a preguntar cómo llegaste ahí, pero de inicio cuéntanos, ¿cuál es tu realidad hoy? Bueno, pues el día de hoy me dedico a formar líderes. De pronto surgió como la idea intensa de que el mundo necesitaba como que superhéroes que salvaran al mundo y se me ocurrió empezar por los líderes, ¿no? Como que de repente andas por ahí con ese complejo de heroína y quieres como que muchas cosas cambien y encuentras que el tema está en que el liderazgo no siempre es lo que uno aparenta, ¿no? O no siempre lo utilizamos como debiera ser utilizado, ¿no? Entonces, llevo mucho tiempo dando capacitaciones a diferentes empresas. Entonces, en medio de todo eso, pues, surgió obviamente la oportunidad de certificarme como coach. Y aunque ya manejaba muchísimos temas de liderazgo, pues, obviamente, el tema del coaching vino a darle como que sí la dirección que yo esperaba o que yo buscaba, ¿no? Porque, pues, mucha gente asistía a las conferencias o asistía a los cursos y, pues, revisábamos temas generales, ya sabes, de liderazgo, de personalidad, de, no sé, de grados de presión que puede manejar un líder, de tipos de toma de decisiones, en fin, como temas como muy por encima, pero, pues, me llamaba mucho la atención que salían de ahí las personas y, pues, seguían siendo las mismas, ¿sabes? En realidad, no había un cambio de forma, no había un cambio de fondo, exactamente. Entonces, se quedaba solamente como en información y era como un desespero, así como de, oye, pero esa información es súper valiosa, ¿por qué no la ponemos en práctica, no? Porque cuando salimos de un curso o de una clase, pues, todo sigue igual, ¿no? Entonces, pues, te empiezas a dar cuenta que en realidad, pues, no vivimos un liderazgo con propósito, no vivimos un liderazgo en el sentido en el que debiera de ser liderazgo. Entonces, a eso me dedico el día de hoy, a dar conferencias, doy certificaciones, este, en vivo, donde a través de diferentes módulos, a través, obviamente, de diferentes técnicas de coaching, de programación agrolingüística, de psicología gestal, de hipnosis edición miana, este, trato de sacar lo mejor, lo mejor de lo mejor, el mejor potencial de los líderes. ¿Qué es lo padrísimo, Esther? Que en medio de toda esta carrera, pues, resulta ser que los líderes con los que me fui topando, pues, son dueños de empresas, son dueños de grandes corporativos y que me encantó vivir la experiencia de decir, oye, yo tengo 500 empleados y yo tengo 300 colaboradores y yo tengo 40 líderes a mi cargo. Y digo, wow, o sea, me fui hasta arriba de la cadena de mando para que fuera bajando en cascada todo lo que estábamos aprendiendo. Y digo aprendiendo porque yo también aprendo mucho de ellos. Entonces, surge de pronto el tema de, ok, no se trata de éxito, no se trata de fama, no se trata del nombre, no se trata de cuánto tengo en la cuenta de banco, o sea, se trata de cuántas personas impacto. Y que, en consecuencia, la cantidad de personas que yo impacto, obviamente, de verdad, va a generar una transformación en el entorno. Entonces, empezamos a ver cómo, este, los testimonios, obviamente, de la gente que iba saliendo de las certificaciones, empezaban de, vivo más tranquilo, la forma en la que estoy viviendo mi liderazgo, la gente me responde más, te empiezas a dar cuenta que el hecho de influir de forma personal en las personas, vaya, en la demás gente, hace que ellos den lo mejor, ¿no? Porque, ya sabes, llegaban empresas y me decían, oye, Nancy, pues es que ocupo que sea más productivo y personal. O sea, tú haz lo que tienes que hacer, pero necesito que vendan más y necesito que produzcan más y necesito que hagan mejor las cosas y que, además, tengan sentido de pertenencia. Y era como de, ok, sí, traigo aquí un chip que ahorita se lo voy a instalar al personal y que inmediatamente lo va a hacer, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ok, bueno, pues platícame qué es lo que te inspira a ti para alcanzar tus objetivos. ¿Por qué tendría la gente que estar súper motivada para vender más tu producto o tu misión o tu ambiente laboral o todas esas cosas son las que tendrían que resonar cañón con el individuo para que el individuo esté motivado a hacer todo eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, en medio de esas pláticas que se empezaron a dar como en el uno a uno, en medio también de que me fui capacitando en diferentes técnicas, en medio de seguir dando las conferencias, pues te vas dando cuenta de que la gente, claro, que tiene un sentido de pertenencia, pero un sentido de pertenencia hacia la persona, hacia el personaje que puede ser su mentor o puede ser alguien que él puede recordar, ¿no? Y sabes que en medio de las conferencias les preguntaba, bueno, a ver, díganme, cinco mentores que hayan tenido en su vida y casualmente de tres a cuatro personas eran, habían sido sus jefes. Entonces, el punto es de que cuando ellos se dan cuenta de que van a llegar a influir en la vida de una persona durante toda la vida y que en algún momento se van a convertir en su mentor, pues en realidad ya se preocupan por formar a la persona antes que formar al colaborador. Y ahí es donde entonces realmente empieza a formarse el cambio. Oye, y bueno, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer acercamiento con estos temas de desarrollo personal? O sea, ¿siempre supiste que querías ayudar a la gente o más bien llegó algún momento donde descubriste este mundo y antes no lo conocías? Cuéntanos un poco de, ahora sí, del inicio de cómo fue que todo esto llegó por primera vez a tu vida. Mira, siempre les platico este tema, ¿no? Pero el tema como que si de liderazgo como que ya lo traes un poquito, o sea, me voy un poquito a cuando era niña y digo, pues siempre fui la sargenta de la escuela o la jefa de grupo o tal, ¿no? O sea, como que siempre te ponían como que si al frente de, entonces desde muy chica empecé a sumir responsabilidades como líder. Soy hija mayor, entonces eso también tiene por supuesto mucho que ver. Te conviertes como que si en ejemplo y también empiezan obviamente a generarse ciertas vistas sobre ti de esto sí lo puedes hacer, no porque eres la mayor o no tú Nancy no puedes tener esa imagen y así. Y entonces fue recayendo sobre una responsabilidad acerca de liderazgo de forma que yo no sabía en ese entonces o no era consciente de cómo manejarlo, ¿no? O de hasta dónde podía llegar con eso. Entonces, empecé a dar conferencias, me gustaba mucho el tema de dar cursos, me gustaba mucho el tema de dar clases, empecé a prepararme. ¿Esto a qué edad tenías en estos momentos? Así que... En ese entonces cuando empecé a tomar cursos, fíjate que se me dio mucho la facilidad de tomar un curso y después yo darlo, o sea, deshacerlo y armar un curso yo misma, ¿no? Lo volví a reestructurar con todo lo demás y eso fue yo creo que a partir de los 23, 24 años. Yo estudié comunicación y tengo la maestría en mercadotecnia, entonces en todos los lugares en donde estaba que desde los 23 años pues tengo cargos gerenciales, ahorita soy CEO de una empresa nacional, pues siempre había estado por ahí el tema de ok, vamos a hacer una junta pero les voy a plantear un tema y les voy a exponer un tema, entonces arrancaba como con un tema de motivación o un tema que tenía que ver con liderazgo, con trabajo en equipo, con transformación personal e iniciaba la junta, entonces eso como que de alguna manera formaba como una especie de dinámica entre el equipo que se formaba una sinergia muy padre de que ya estaban esperando y hoy qué tema nos vas a traer Nancy, o sea me importa ok ahorita nos regañas con el tema de los resultados pero a ver el tema que vas a ver cuál va a ser entonces a partir de ahí como que empecé como que poquito a poquito sin ser tan consciente de qué onda tus talentos brotando y tú encontrándoles un lugar de pues por qué no para abrir la junta que igual y no tiene que ver con este tema pero iniciemos como cambiando el chip o como aprendiendo algo o tal pero eras tú queriendo meterlo en alguna parte de tu vida sí y sabes que era algo súper inconsciente Esther en ese entonces no era como que voy a ser conferencista o voy a dar cursos o voy a diseñar o voy a ser coach nada que ver o sea este tema vino a tomar forma con nombre y todo apenas hace cinco años o sea y cuando realmente me di cuenta de eso para mucha gente fue obvio y era así como que ok yo con problemas existenciales ¿por qué no me lo dijiste antes no? no hubiera dedicado a esto o sea yo quebrándome la cabeza este el hecho entonces de haber estado como que al frente de algunas empresas pues obviamente te topas con toda la parte también del poder de liderazgo del poder de un puesto del poder de una silla del poder de tener un sueldo y los 25 años pues ya tenía como que ciertos cargos que no era tan fácil manejarlos para para una morra para una chava así de 25 años este en ese entonces conozco al papá de mi hijo Emilio nace Emilio y obviamente en medio de de que me casé de tener un bebé de tener un cargo super guau de viajar por toda la por todo México y tal o sea se me hizo como que es una bola de nieve en cuestión de éxito entre comillas este como que tremenda ¿no? y era como que estaba un poco perdida en lo que realmente era lo que significaba Nancy lo que significaba Nancy como líder ¿no? obviamente pues los catorrazos son los que como que vienen a despabilarte oye aquí te quiero dar una pausa porque muchas veces la gente cree es que como no tengo dinero estoy en una crisis o es que como no tengo esta cosa de realización quiero tener hijos y no tengo o quiero tener pareja y no tengo o x y por eso es que estoy mal pero si nunca está como la idea preconcebida de que teniéndolo todo aparentemente ¿no? la vida como mamá como esposa como profesionista todo muy bien todo digamos en papel muy bien ¿cómo fue que para ti eso te llevó eso se sentía como una bola de nieve si al ojo común pudiera aparentar que tenías todo para estar en gratitud constante y ya creo que no tenía claro sí creo que no tenía claro en ese entonces cuál era el propósito de todo lo que tenía Esther en ese entonces creía que todo era para mí y todo era por mí entonces de alguna manera el hecho de vivir del aplauso de querer tener todo y querer tener más o sea era como de ok tengo tengo un hombre súper lindo que me trata súper bien tengo a mi hijo que está precioso tengo prosperidad tengo un trabajo increíble y tal o sea ¿qué más me hace falta? pudieras decir ya lo tienes todo pero esa insatisfacción obviamente viene pues de que los temas almáticos no están tratados no están ahí el tema de por qué se está dando lo que se está dando no lo entiendes en medio de la madurez pues obviamente surgen muchos temas de apegos yo quería más amor quería más dinero quería más cosas quería seguir llenando como que esos vacíos llenándolos del exterior ¿no? entonces eso impedía que todos los los dones que yo tenía o todas las cosas buenas que yo tenía realmente se potenciaran en el camino correcto entonces pues obviamente era de había aplauso bien ahí estaba ¿no? había título bien ahí estaba ¿no? hasta que obviamente pues te llega de frente la vida y te dice no ya hasta aquí llegaste como que no has entendido como que todo esto no es ni para ti ni por ti entonces obviamente mi matrimonio fracasó este estuve por ahí vagando emocionalmente un par de años perdí mi trabajo súper este aplaudido y demás me tuve que ver en medio de una situación familiar muy tremenda para poder ponerme en paz porque obviamente te subes como que un carrito del éxito en donde volteas atrás y no sabes ni siquiera qué está pasando y así como cuando vas en la montaña rusa que ves las cosas pasar muy rápido y sigues arriba y no sabes ni cómo frenar pues así estaba pasando pero pronto se frena el carrito y te encuentras literal desnudo sin nada sin nadie y dices wow o sea qué onda necesito reinventarme necesito poner las cosas en orden necesito poner prioridades necesito saber quién soy yo este necesito muchísimas cosas pero principalmente me di cuenta que necesitaba a Dios entonces viene viene a mi vida obviamente un encuentro espiritual tremendo 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 que vino a sacudirme totalmente y vino a quitar todo eso este toda esa basura de alguna manera que tenía en mi mente y empezó a darme claridad ¿no? empezando por por aferrarme a preguntar el ok necesito que me digas Dios porque estoy aquí que es todo esto o sea porque siempre me pusiste al frente porque siempre en los lugares que llego hay muchas cosas que suceden y no puedo no puedo ser ciega al impacto que genera mi presencia o a la luz que ahora entiendo que no es mía pero ¿para qué? o sea y fue una fue una lucha tremenda estar en el tema de decir necesito saber ¿para qué? y fuera de todos los días ¿para qué? ¿para qué estoy aquí? ¿para qué estoy aquí? me obsesioné así como me obsesionaba con otras cosas me obsesioné con conocer cuál era mi propósito con conocer por qué estaba por qué había estudiado lo que había estudiado por qué había vivido lo que había vivido sabía que no era de a gratis que cada una de las cosas que habían estado pasando tenían un sentido tenían que tener un sentido entonces en medio de eso poco a poco me fui levantando poco a poco fui seguí obviamente estudiando ese tema de dar clases se dio en cualquier lugar en donde estaba yo buscaba hasta cuando hacíamos reuniones de amigas era como que ok platicaban X cosas y yo de pronto empezaba a armar un tema y estructurarlo y era así como que Nancy te vas a poner otra vez a terapiar no sé qué onda y decía no ya no puedo con esto es una lucha tremenda conseguí nuevamente un trabajo como que poco a poquito otra vez fui restableciéndome económicamente pero obviamente algo que tenía claro después de que me habían literalmente corrido del otro del otro trabajo donde estaba y que no había sido por malos resultados porque las empresas que se estaban manejando llevaban espectaculares resultados simplemente porque hasta ahí había llegado el punto de ese cargo y cuando regreso nuevamente al ambiente laboral y regreso nuevamente como líder digo ¿sabes qué? no me interesa el nombre no me importa cuánto gano me voy a dedicar única y exclusivamente a que todas las personas que estén a mi cargo ser importante y marcar su vida de forma que ellos sean mejor de lo que ellos creen que son entonces agarré a todas las personas que estaban a mi cargo y era de no me importa que hagas no me importa cómo lo hagas yo quiero ayudarte a que todo lo que hagas lo hagas espectacular y que si no sabes en qué eres bueno yo te voy a ayudar a encontrar en qué eres bueno y te voy a enseñar a vivir con muchísima pasión y eso se convirtió en mi pasión en ayudar a otras personas a que descubrieran su propia pasión y en que cada una de las cosas que las hicieran encontraran en el sentido de por qué las hacían hasta este trabajo del que te estoy hablando tiene que ver con el entretenimiento hasta los cocineros era como de esto que estás haciendo y esta habilidad que tienes tiene un sentido quiero que la disfrutes qué podemos hacer para que realmente la disfrutes entonces se empezó a generar como una dinámica muy padre de trabajo una familia una familia muy padre en el aspecto de ok pues ya no lo estoy haciendo por un sueldo lo estoy haciendo por algo más algo que me guste y que me apasiona ups y qué crees esto me está ayudando a llegar a los números entonces cuando eso empieza a pasar mi cabeza empieza a volar y digo wow o sea olvídate de sentido de pertenencia en la empresa olvídate o sea el hecho de que tú despiertes la pasión dentro de las personas hace que el lugar en donde estén ellos van a brillar si van a levantar un papel lo van a levantar espectacularmente si van a hacer una hamburguesa si van a reclutar personal lo van a hacer espectacularmente ¿por qué? porque ya sembraste en ellos la pasión de decir ¿sabes qué? la neta lo voy a hacer bien fregón porque eso es lo que soy yo no es lo que me exigen entonces ahí surgió oye háblanos un poquito más háblanos un poquito más danos más carnita cuéntanos más detalle de cómo fue este primer acercamiento espiritual que tuviste o sea en este momento donde te diste cuenta que necesitabas a Dios en tu vida ¿cómo fue que lo buscaste? y esto te lo pregunto porque mucha gente de repente me pregunta es que pues no estoy segura si conozco a Dios no estoy segura si tengo una o seguro si tengo una relación con Él o no pues como que rezo y trato de hacer las cosas quién sabe que sean esas cosas ¿no? pero me desconcentro justo alguien me dijo eso hace como dos días me dicen es que trato de hablar con Él pero me desconcentro y yo dije me gustaría saber cómo es esa desconcentración ¿no? ¿cómo fue tu primer acercamiento? ¿qué sentías en cuanto a tu relación con Dios y cómo fue que empezaste como a a cambiarla o a rascarle por ahí? pues pienso que como todos por cultura empiezas como que sí a a tener ciertas creencias que ni siquiera las cuestionas porque son parte como de del bagaje cultural o de tu familia ¿no? de lo que te enseña tu familia entonces obviamente que había una concepción de lo que era pero no tenían la claridad a través de una persona muy cercana fue que empecé a conocer un poquito más de de esta relación personal y me di cuenta que era que iba más allá del tema de religión que iba más allá del tema de estar en un templo o de estar en una iglesia sino se trataba de comunión entonces eso me gustó mucho ¿sabes? me gustó mucho el saber que que podía tener una comunicación cercana y cuando empiezas también a ver que en medio de esa comunicación cercana o esa comunión el tema específicamente de cómo cómo llegué a ese como encuentro este personal ¿no? espiritual fue que conoces lo que ya todo el mundo todo el mundo te dice a tu familia y repites lo que ellos hacen y vas a los lugares donde ellos van que sea un templo que sea una iglesia que sea tal pero no lo tienes como genuino porque pues solamente no hay una respuesta de regreso ¿no? entonces cuando te das cuenta que eso realmente pues no no te llena nada es cuando empiezas a buscar más y de pronto encontré una persona que me acercó mucho a lo que era el tema específicamente de una comunión personal y de de tener como una relación íntima específicamente con Dios de forma de forma a otro nivel que no tenía que ver con algo humano sino tenía que ver con algo almático fue que me interesó más me interesó más como que era como como quiero saber más y quiero sentirme mejor y quiero aquí estoy encontrando lo que en todo lo demás no lo había encontrado entonces obviamente cuando ya me meto a estudiar el tema de Dios y todo esto empiezas a ver temas que dices oye esto me hace clic con esto es cierto o sea el tema de liderazgo va más allá de las personas que tienes a tu cargo va más allá de lo que ganas va más allá de lo que tienes y te das cuenta que eso es consecuencia de y hicieron clic muchísimas cosas a partir de ahí muchísimas cosas empecé obviamente a estudiar ya estudiaba muchos líderes en historia empecé a estudiar líderes obviamente que habían sido trascendentales que estaban en la Biblia empecé a estudiar muchísimo acerca de cómo habían sido sus inicios y te das cuenta que en algún momento empezaron de cero y que todos nacemos con obviamente con la capacidad de ser grandísimas criaturas o sea somos una creación maravillosa y dices wow es cierto y es cuando surgen temas como que todos nacemos para triunfar todos nacemos para brillar tenemos que pero el punto es encontrar el qué y el cómo ¿no? Sí ok entonces conseguiste este nuevo trabajo y empezaste a ayudar a otros a que encontraran su pasión en su trabajo en lo que hacían ¿no? Ajá ¿qué más? Sí exactamente ¿cuándo llegó tu certificación? ¿cuándo dijiste ya me di cuenta que esto me encanta y por aquí va? Sí fíjate bien curioso porque parte cuando nuevamente me incorporé laboralmente a trabajar eran los dueños de la misma empresa de la que me habían corrido entonces era muy chistoso que me habían vuelto a buscar y aquí decía wow o sea pasé tres años como que si alejada del tema laboral porque no había logrado superar como que esa caída y después de tres años me vuelves a buscar era como de lo acepto o no lo acepto lo acepto ¿no? Entonces prácticamente lo acepté y dije va dos años le voy a dedicar a esto pero mi único enfoque va a ser formar líderes va a ser impactar la vida de otras personas a que sean mejores eso es lo que voy a hacer esos dos años lo hice y los resultados fueron extraordinarios porque obviamente el tema de en cuestión de venta en cuestión de productividad en cuestión de proyectos se dieron cosas extraordinarias ¿de qué era la empresa? ¿cuál era? de entretenimiento era de entretenimiento era una cadena de boliches y gimnasios entonces tenían plazas en Monterrey en Mexicali en Guadalajara y tal entonces ¿tú vives en Monterrey? yo vivo en Tijuana ah en Tijuana ajá yo vivo en Tijuana sí tenía por aquí en Mexicali también entonces a eso se dedicaban y te digo regreso y digo bueno dos años lo voy a invertir y de hecho desde el primer día que puse el pie de nuevo en ese lugar les dije yo voy a estar aquí por dos años no más y vengo a que ustedes sean mejores de lo que creen que son entonces cuando les dije eso era como de ay ok cuál es el trabajo que vamos a hacer ¿no? como sea entonces fueron dos años muy padres en donde pude ver a muchas personas crecer como personas y en consecuencia a crecer como líderes y hacer las cosas mejor obviamente no todas las personas se quedaron pero la ventaja fue de que en medio de ese ejercicio ellos descubrieron qué era lo que realmente querían y qué era lo que realmente hacían bien entonces cuando te das cuenta que las personas buscan cuál es la parte importante de su liderazgo dicen ok a mí me toca impactar otras personas a mí me toca ayudarlos a que sean mejores a mí me toca hacer ese detonante para que ellos den el resultado en consecuencia obviamente al ser mejores personas hacer las cosas mejor obviamente todo lo demás se va a venir de pronto un día después ya de esos dos años como que mi ser ya empezaba a pedir ¿sabes qué? ya hasta aquí llegaste muévete muévete en ese entonces pues yo tenía una pareja que me estaba apoyando muchísimo en todo lo que estaba haciendo y obviamente económicamente pues compartíamos ya sabes las finanzas y un buen día me desperté y dentro súper dentro de mi corazón dije ya ya estuvo traíamos proyectos como que sí que implicaban compromisos financieros pues bastante buenos pero dije no puedo más con esto y hablé con él y le dije ¿sabes qué? pues creo que te vas a tener que aventar solo un ratito porque yo estoy como que en una crisis existencial que yo ya no me puedo parar este a trabajar por un horario y a trabajar por un sueldo o sea esto ya de verdad en mi ser está pidiendo a gritos que me aleje de ahí entonces de nada o sea lo que le decías es que tú ibas a dejar de producir un ratito exactamente exactamente no o sea obviamente se puso blanco amarillo dos colores entonces dije va me voy a quedar aquí voy a empezar a orar voy a empezar a buscarme voy a empezar a tener una comunión más estrecha este voy a esperar a que algo surja y estoy decidida ahora sí a encontrar mi propósito y no me voy a mover de aquí y no me voy a levantar de aquí hasta que no lo encuentre de verdad así que este me quedé un año ester literal sin hacer nada absolutamente nada nada o sea aparte de comer y deprimirme y luego pintarme el pelo de mil colores ya sabes entre la búsqueda de hashtag ¿pa' qué nacía? este empezaron a surgir obviamente empecé a llenarme de literatura empecé a leer empecé a entender muchísimas cosas te puedo decir que esa temporada fue la temporada más hermosa en el aspecto espiritual en el tema de mi comunión con Dios de las cosas que me hablaba las cosas que yo sentía surgieron ahí las tres primeras conferencias en ese año que tenían que ver precisamente con el tema de liderazgo y del propósito de liderazgo y un buen día pues obviamente en medio de todo ese contenido pues me tocó con la certificación de coaching entonces cuando entro a la certificación de coaching yo todavía no sabía o sea nada de la vida no sabía ni a dónde ¿cómo llegó? ¿cómo llegó a ti? por Facebook por Facebook vi esto vi todo este tema y dije a ver ¿de qué se trata? como de qué de qué estamos hablando ¿no? a mí me pasó parecido pero bueno sigue sí empecé a este a ver un poquito más del tema me encantó la forma porque ya me empezó a dar como que sí técnicas de cómo lograr que las otras personas pudieran dar su máximo potencial pero obviamente ya con un con una disciplina estructurada y empecé a leer también un poquito de como te decía de psicología gestal de cómo hacer que las personas llegaran de donde están a donde quieren llegar entonces empecé a aplicarlo principalmente conmigo ¿no? entonces dije va me voy a aventar la primera conferencia y empecé a armarla y parecía que ya la que tenía copy paste porque empezó a fluir tremendamente todos los temas y lo que iba a ser una conferencia pues lo primerito en lo que se convirtió todavía ni siquiera me inscribía a la certificación ojo se convirtió en una certificación de ocho módulos es decir de ocho meses y se daba un módulo por mes entonces diseñé todo el cuaderno completo junto con los ejercicios junto con lo que les quería preguntar junto con muchas cosas que eran cosas que a mí me estaban cuestionando y que internamente estaban haciéndome como que si quiero llegar más alto quiero algo más pero algo más que trascienda no algo más material sino algo que de verdad deje huella en la historia ¿no? entonces me fascinaba ver películas y documentales de grandes líderes como Martin Luther quien decía wow o sea que impactante ¿no? qué diferencia hay entre él y yo o de pronto veía líderes como Gandhi y decía qué diferencia hay entre él y yo ¿no? o sea me iba como muy ambiciosa en el tema de decir yo puedo hacer también eso y decía y cuando lo platicaba ciertas personas decían o sea Nancy o sea neta o sea ¿qué estás hablando? yo oye todos tuvieron un principio y el principio ¿sabes cuál fue? o sea tener una pasión tremenda por querer transformar algo y yo quiero transformar líderes entonces yo creo que también puedo hacer cosas maravillosas entonces ahm dos meses después me inscribo a la certificación ya tenía como la mitad de la certificación la mía de coaching donde todavía no era coach ya la tenía armada te juro y ya hasta tenía como que unos lugares apartados o sea yo en segura en segura y empoderada total entonces cada que lo platicaba me entusiasmaba más y cada que lo seguía platicando más gente se impactó y decía no esto va a ser una bomba esto me encanta o sea puedo vivir de esto puedo ser feliz con esto o en fin tomo la certificación de coaching ya conoces el proceso obviamente es como que sánate para sanar empiezas empiezo a sacar como que mil cosas ahí este en medio de eso lo que te platicaba antes el tema de tu de tu curso de Epic Love fue tremendo porque obviamente ahí te das cuenta de quién realmente eres para dónde vas y volteas a tu alrededor y empiezas a diezmar a la gente que está a tu alrededor y dices oh oh esta gente que subí a mi barco la voy a tener que bajar porque ahora ya sé a dónde voy y entonces empiezan a generarse otro tipo de crisis en donde dices híjole y ahora cómo le digo que siempre no y ahora cómo le eso te pasó pues sí deja ver sí claro sí 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 ¿cómo te empezaste a sentir? presionada presionadísima porque obviamente era una persona que confiaba muchísimo en mí obviamente era como que yo era el timón de ese barco y era creía ciegamente en todo lo que estaba haciendo pero pues en medio de toda esa situación también hubo una parte de sanar y de tener que que decir bueno cada quien toma sus propias decisiones y creo que mi decisión es que que esta persona no puede seguir más porque no lleva el mismo ritmo que yo entonces en medio de todo eso te das cuenta que lo principal para ser equipo y hablemos de equipo en todos los sentidos es tener la misma visión entonces no podemos ir por la vida arrastrando emociones arrastrando culpas arrastrando personas por solamente no querer ser malas personas por no ser el malo del cuento no exactamente no querer algo no nos hace mal las personas pero pues nos puede hacer el malo de ese cuento exactamente obviamente no fue como que si instantáneo no fue un tema como que ay ups me di cuenta y todo esto obviamente intentas rescatar muchas cosas intentas que sigan sigan siendo compañeros del viaje e intentas seguir motivando pero intentas forzar las costas un poco si hubo un tema llegó un momento en el que tuvimos que sincerarnos y decir sabes que los dos el momento en el que nos elegimos emocionalmente no fue el mejor momento nos dimos cuenta que nos refugiamos el uno al otro y que veníamos escapando de muchas cosas y que de alguna manera fue como que un puerto seguro tanto él para mí como yo para él entonces era como que si habíamos sido nuestro salvavida el uno del otro y fue duro aceptarlo porque para entonces pues obviamente ya se genera costumbre ya se generan relaciones familiares ya se generan muchas otras cosas que pues es difícil de un día para otro pues darle las gracias pero son decisiones que cuando tienes ya bien claro hacia dónde vas a estar al menos en mí no me costó un trabajo tomar una decisión dar las gracias voltar atrás y decir muchas gracias por el tiempo muchas gracias por todas las cosas hermosas que me diste y por todos los malos ratos que pasamos porque también de eso aprendí pero es momento de yo dar un vuelco hacia otro lado porque ya sé a dónde voy y tengo una responsabilidad bien grande que es seguir impactando a otras personas y que todo esto que tengo al estar frente al público al estar frente a 100 200 personas y que ellos mismos y que yo frente a mí puedo ver sus ojos y puedo verlos transformarse y ver como sus ojos se llenan de lágrimas como si hubieran recibido una respuesta y no es mío y no es para mí ¿sabes? era como tener un tesoro y esconderlo y lo digo porque no era como que yo me apropiara de él sino que sentía una responsabilidad por tener esas habilidades ¿sabes? entonces ahí es como que le doy una pequeña vuelta a la página y empiezo solamente a seguir buscando multiplicar abro Instagram abro de hecho puedes irte a la primer foto de Instagram y en la primer foto de Instagram fue como que cuando dije esto es y es por aquí ¿no? en medio de eso ¿cuál era tu visión? cuando abriste redes sociales y dijiste me convierto soy Nancy Vega coach creadora de líderes ¿cuál era tu visión hacia el futuro? dijiste ¿hacia dónde voy? ¿qué tan grande? lo pensé lo pensé como una estrategia lo pensé como una estrategia Esther porque dije yo ¿de qué manera puedo impactar más personas? o sea ¿cómo le hago para llegar a más personas? entonces dije yo ok mi tema siempre ha sido el tema de estar al frente he tenido mucha mucha magia y mucha gracia para estar con dueños de empresas con otros líderes hay mucha química en las visiones entonces dije wow pues es por aquí si yo impacto a este líder este líder va a impactar a todas las personas que están colaborando con él y a su vez ellos también y a su vez ellos también entonces fue como una especie como de estrategia de decir voy a empezar a transformar sus vidas para que ellos transformen las de los demás entonces era una forma como de y te compromete muchísimo porque obviamente si antes sentía como que el peso del liderazgo por ser la mayor y por tener un cargo y por tal pues ahorita ya estás en la vista o sea te admiran como maestro como el coach como todo lo sabe el gurú y era como o sea no entonces me equivoco también me enojo y tal entonces empecé a asistir obviamente a diferentes conferencias asistí a la de Tony Robbins imagínate 12 mil personas con la misma energía de empoderamiento en un estadio o sea la energía es otro nivel otro 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 nivel este obviamente eso hizo que si estaba en un segundo escalón que de ahí me fuera el décimo escalón ¿no? y que si ya sentía ya me sentía de por sí o siempre me he sentido como que si empoderadilla no pues ahí era de quítense que ahí les voy no me los llevo de corbata entonces regreso ya con un proyecto nuevo después de de Tony Robbins y y empiezo a ponerlo en práctica también con con diferentes empresas y dirigido exclusivamente para líderes o sea tienes a cargo cuál era mi mi tema saber si tenían a cargo personal porque el tema aunque era un aspecto como de capacitar y de dar resultados era de no 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 yo necesito gente que tenga mucha gente a su cargo porque esa forma si él se transforma él va a transformar en cascada a las personas que están con él ¿no? entonces empezar a ver cómo cómo las el sentido y el propósito de ser un líder lo estaban poniendo en práctica en sus empresas pues obviamente eso hacía que de alguna manera estuviera cumpliendo esa visión ¿por qué? porque no estaba formando directivos no estaba formando como que CEO o gerentes o estaba formando líderes que en consecuencia iban a formar a otros líderes y que por supuesto sus resultados iban a ver reflejados en todo en todo en absolutamente en todo o sea el vivir con excelencia tenía que ver con un tema más profundo y almático que solamente tener una maestría ¿sabes? y me llegó a toparme por supuesto dentro de estas certificaciones con gente sumamente preparada o sea que yo sabía de pronto obviamente les daba un formato para que llenaran veía sus credenciales y me temblaban así literal las patitas y decía yo ¿qué le voy a enseñar a este tipo? o sea pero yo en segura ¿no? yo lo sé todo ¿no? dice ¿qué le voy a enseñar? o sea no claro que no y ver como de todas formas el hecho de tocar el tema de del por qué estás aquí y el por qué has vivido lo que has vivido y por qué tienes lo que tienes y dime el día de hoy a cuántas personas impactaste y dime el día de hoy a cuánta gente transformaste y tal o sea un titubeo como de ¿qué me estás hablando? o sea ¿sabes cuánto dinero hay en mi cuenta de banco? o sea ¿sabes cuántos cargos he tenido? sí qué padre y eso cuánta gente ha hecho feliz ¿no? entonces temas como eso eran muy impactantes también para ellos y venían a prácticamente ya someterse literal a las instrucciones que tú les dabas de cómo ser mejor líder entonces eso fue como una experiencia como muy padre ¿cómo fue que estabas como en esta oportunidad de tener acceso como a esta audiencia? o sea porque de tu certificación y de tú empezar a armar tu propia certificación y todo esto ¿cómo fue que de repente ya estabas como con esta audiencia digamos medio cautiva ¿no? que ya sabía a lo que iba y todo esto pues los buscaba ¿no? pensaba como que ¿a quién quiero tener aquí? o sea a nivel local por ejemplo era de aquí ¿a quién quiero tener aquí? buscaba las marcas principales y me iba sobre el director sobre el dueño o sea tocar puertas a que me abriera literal y tengo un curso y tengo una certificación padrísima y mira dame la oportunidad y tal te digo de alguna manera siempre he tenido como que el círculo o el trato como para poder llegar a ellos entonces en medio de plática siempre se llegaba a dar entonces pronto uno te recomendaba otro y otro te recomendaba otro ahí saqué obviamente todo lo que había aprendido en el tema de comunicación y mercadotecnia entonces empezamos a hacer campañas por Facebook y por Instagram que de alguna manera reflejaban lo que yo debía hacer sin serlo ¿sabes? entonces era como que empezar a hacer cosas de hazlo como si ya lo fueras ¿no? o sea ponte en ese traje o sea no tengas el síndrome del impostor o de que no a lo mejor no ya lo eres ya lo eres si era una constante eminente de ya lo soy ya lo soy y aunque no tenía ni siquiera un antecedente y si me hubieran pedido toda esa gente que fue a las primeras conferencias me hubieran pedido mi currículum o sea hubieran visto o sea cero sabe de lo que me está hablando ¿no? pero era como ya tenía la preparación y era prácticamente nada más pararme ahí y dejarla fluir cuéntenos el por qué es importante esto me encanta y lo he dicho de 80 formas y quiero que tú no lo cuentes desde tu perspectiva ¿por qué es importante ponerte en los zapatos de de ti mismo ya habiendo conseguido aquello que quieres? o sea aquello que aún no es ¿por qué es importante que te puedas poner en ese futuro y sentir aquello que vas a sentir cuando sea tu realidad y por qué eso te acerca a que tu realidad ya sea? mira a mí me empezó a hacer mucho click y que de pronto empecé a empecé a rascar muchísimo cuando yo lo escuché es el la descripción de fe que daba la Biblia ¿no? nombrar lo que no es como si fuese y durante mucho tiempo estaba como nombrar lo que no es como si fuese y nombrar lo que no es como si fuese y me daba mil vueltas y me daba mil vueltas pero de pronto me topaba con otra escritura que decía que yo había nacido para hacer cosas extraordinarias entonces era como un tema de ey o sea en realidad ya lo soy pero no me la he creído tengo que empezar a creérmela entonces de pronto había gente que veía cosas en mí que yo no veía y decía ey o sea ya lo soy ya lo soy y me voy a parar como pato voy a caminar como pato para ser el pato que soy entonces yo también paro como pato sí y hablo como pato entonces dentro de esto era como obviamente te tiemblan los pies obviamente vienen mil cosas a tu mente que te dicen no es cierto ni de a dónde vienes ni experiencia tienes ni tal pero aprendes a vivir con esos con esa vocecita y empiezas a obviamente a reírte de eso mismo empiezas a identificar ya no te amedrenta tanto empiezas a darte cuenta que si no le pones atención disminuye ya ni siquiera ya ni siquiera luchas ¿no? o sea porque también obviamente pasé por la etapa de luchar y tratar de bloquear esos pensamientos y tal y aprendes a vivir con eso y dices tú bueno es parte como de la escenografía pero en realidad eso no es lo que me define lo que me define es para lo que nací y por lo que estoy aquí y porque todo esto que estoy haciendo está teniendo un tremendo impacto entonces cuando empiezas a ver que otras personas este están teniendo esa hambre y esa necesidad igual que tú de algo más porque no estamos hablando de personas Esther que estaban en la miseria ni personas que les hacía falta amor ni personas que estaban como que si habían sufrido no estoy hablando de esas personas estoy hablando de personas que lo han tenido todo y que por tenerlo todo creen que ya lo tienen que ya no les falta nada pero les falta lo principal que es el propósito dentro de ellos y por lo que por donde por lo que están ahí ¿sabes? entonces cuando obviamente en el tema de la relación con Dios vienen y te hablan cuando estás en el hoyo pues dices sí ya lo único que me queda es Dios o sea y volteas los ojos arriba y dices ay ayúdame pero búscalo cuando tienes todo o sea búscalo cuando de verdad este todo ese ruido de la riqueza del dinero de la fama lo tienes y aún así dices por esto esto que tengo tiene un sentido y esto que tengo debe ser no solo para mí debe ser para alguien más entonces te conviertes en un canal en un canal de abundancia en un canal de bendición en un canal de prosperidad porque yo no te voy a decir leí historias y decía puta o sea a este le cortaron el brazo y se hizo famoso este pues se quemó el 80% de su cuerpo y a partir de ahí es un empresariazo y a esta chava pues se le murieron sus hijos y le murió todo el mundo y decía yo wow o sea en serio voy a tener que pasar por algo así para poder este sacar lo máximo de mí entonces te das cuenta que esa fuerza dentro de ti existe pero no aprendemos a acceder a ella un video que me impactó muchísimo fue uno que fue uno que vi en YouTube y que vi como una una mamá levantó un carro para sacar debajo del carro a su hijo y dices ¿de dónde salió esa fuerza? ¿de dónde salió? o sea ¿de dónde surgió? de la verdadera necesidad de hacerlo de la verdadera necesidad de hacerlo sí ¿sabes qué? ahorita que estás diciendo todo esto es la explicación más clarita de cómo muchas veces tocar fondo es la catapulta que necesitabas para reinventarte porque siempre nos podemos reinventar pero hay veces que lo único que nos catapulta es el dolor la pérdida o el tocar fondo entonces mucha gente lo hace exactamente y me dice tocar fondo pero no quiere decir que se tendrían que esperar quiere decir que hasta ese momento tuvieron la verdadera necesidad yo me resistí Esther a tocar fondo a tocar fondo en serio porque el fondo que había tocado en realidad era un fondillo que yo misma me metí ahí ¿no? por no saber a dónde iba yo me resistí y dije no quiero o sea no quiero no quiero tener que pasar por esto para poder detonar el máximo potencial o para poder descubrir mi propósito no lo quiero obviamente también en medio de eso este conozco a mi socio y veo que mi socio también viene de un tumor cerebral y que a partir del tumor cerebral él se levanta como 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 un trampolín y ves como su vida y dices wow que impactante o sea la inspiración provino desde el dolor y desde la la desesperación o sea ¿por qué tengo que prohibir eso? ¿qué tengo yo? tengo mucha pasión y tengo mucho amor no va a venir no va a venir a detonarme a catapultarme el dolor pero sí la pasión que tengo y las ganas que tengo de poder impactar a otras vidas Nancy ¿qué le dirías a una persona que te diga híjole yo ni sé cuál es mi pasión no o sea tengo las cosas que hago pero siento que ahí me llevo la vida yo no escogí ni estoy apasionado o apasionada por esto ni sé si tengo o no propósito ¿no? ni sé cómo o sea si es que todos tenemos propósito no sé cómo encontrar el mío y además tampoco tengo todo el éxito y todo lo que me me he hecho como para que eso sea lo que me causa tanta bruma es como no al revés como que mi vida es como un cóctel de todo medio mediocre plano ¿qué hago? o sea como no me consideraría líder porque hay muchísima gente ¿no? que está como que por instrumentos haciendo el trabajo que está haciendo en la relación en la que cayó con el grupo de amigos que le tocó y hay como esta crisis de identidad sin ser sin ser identificada como crisis de identidad simplemente como una etapa medio gris de la vida ¿qué le dirías a esa persona? ¿cuál sería como las primeras cosas que pudiera empezar a cuestionarse o a reflexionar como para empezar ¿no? a recoger migajitas de pan hacia ese camino del autodescubrimiento ok primeramente pues que no se estresen tanto he tenido en las conferencias y en las certificaciones empresarios de superrenombre que son super exitosos y que aún así no conocen su propósito entonces no es un tema como que de alguna manera va a obstruir que lo encuentren obviamente es importante saber para dónde vas pero a diferentes edades yo pienso que no hay una edad como para decir esta es la ideal para saber a dónde vas un ejercicio que hago para obviamente para encontrar esta parte de este propósito tiene que ver con que no puedes hacer a un lado todo lo que has vivido tus gustos tus sueños tu profesión a lo que te dedicas todo eso va conectado con tu propósito ¿por qué? porque lo que te apasiona más lo que para lo que eres bueno más para lo que estudiaste más para lo que te has desarrollado durante todo este tiempo tiene que ver justamente el hacia dónde vas ¿sí? no es como de híjole toda la vida yo me dediqué a la vida fitness o al deporte y tal pero resulta ser que hoy quiero ser astronauta porque descubrí que ese era mi propósito o sea no no funciona así tiene todo va relacionado principalmente con lo que más te gusta hacer con lo que eres bueno y con lo que te apasiona entonces ¿qué les diría? es empezar a buscar el ¿qué es por lo que pagarían? hacer ni siquiera esperar un pago ¿no? ¿qué es lo que dirías? esto pagaría por hacerlo ¿no? cuando yo me lo cuestioné dije yo puta o sea yo pagaría por dar conferencias y estar horas enseñándoles y tratando de de transformar a las personas y tal ¿no? afortunadamente nunca tuve que pagar pero si era algo como que como era como algo de esto me fascina de verdad lo amo y pudiera estarlo haciendo mucho tiempo porque ¿sabes una cosa Esther? cuando lo descubrí entendí el tema del cansancio el tema del hambre el tema de dormir dos o tres horas y aún así seguir como que si con la pila y todo el mundo así era como ¿de dónde te apagas? o sea ¿de dónde sale tanta energía? y era de que encontré el camino encontré qué es lo que amo y qué es lo que me apasiona y qué es lo que me levanta todos los días entonces el tema de los sueños que tienes el hecho de querer viajar de querer cocinar de querer ayudar a otras personas tiene que ver con eso no tienes una idea de las personas que me he encontrado también que aman ayudar a otras personas y que disfrutan cuidar a otras personas eso también tiene que ver con su propósito ¿sabes? aunque ni siquiera tenga que ver con una profesión con un título o una licenciatura pero tiene que ver con lo que ellos son ay Nancy qué padre me encanta cuéntanos cuéntanos un poco de tus hábitos de éxito ¿cuáles crees tú que son aquellas cositas que tú haces en tu día a día que te continúan como alimentando inspirando etcétera? para mí me gusta mucho hacer ejercicio la verdad me gusta mucho sí creo hijo le voy a decir algo que espero no dañar sus actividades pero he visto como que muchas personas que se dedican al tema del wellness o del bienestar o del coaching y tal y los veo físicamente desmejorados o obesos o con condiciones físicas que dices no cuidas tu cuerpo y si no cuidas tu cuerpo no vas a poder hacer todo lo que tú quieres hacer ¿sabes? entonces para mí el tema de cuidar tu alimentación cuidar hacer ejercicio estar fuerte tiene ese sentido quiero dar cientos de conferencias quiero ir a ayudar a muchísimas de personas y necesito este vehículo ¿sabes? entonces el tema de lo que me lleva a la boca el tema de cómo lo ejercito el tema de cómo lo cuido las horas de sueño y tal es importantísimo para mí el tema de la actividad física otra cosa es todo lo que leo y todo lo que escucho busco muchísimo estar constantemente alimentando mi mente con podcast como de Estéritu Rale por ejemplo audiolibros mientras estoy haciendo ejercicio escucho muchos audiolibros no me da tiempo para leer la verdad te soy sincera pero bueno bendito tecnología ya todo lo puedes tener en audio escucho muchísimos este a conferencias también de diferentes de diferentes personas que que he ido siguiendo una tras otra tras otra que dices tienes un favorito en realidad una me ha llevado a otra y todos me han enseñado este como que si algo entonces alimento muchísimo esa parte otra parte importante es me rodeo de personas del promedio al que quiero llegar es decir si yo tengo el objetivo de impactar a muchas personas y de poder ayudarme con la influencia que esas personas tienen entonces tengo que juntarme con gente influyente y con gente que tenga esa potencia para poder ayudar a otras más entonces cuido mi salud me alimento alimento mi mente obviamente alimento mi espíritu también que tiene mucho que ver la comunión que yo tengo que permanecer conectada con Dios porque si no me voy por las tortas y este y con la gente con la que me junto entonces eso se pudiera decir que son los detonantes que para mí me han ayudado y que me siguen ayudando hasta el día de hoy este tengo un socio que la verdad tiene también mucha mucha chispa y que si nos pudiéramos comer el mundo en una cucharada ya no la pelearíamos entre si se la come él o me la como yo también me ayuda me ayuda muchísimo que constantemente estamos creando 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 y a que constantemente estamos en reto tras reto la energía de la gente con la que te rodeas para mí es primordial primordial o sea no puedes pensar como que en una en una vida de éxito si estás en una ambiente demasiado hostil o demasiado negativo o sea tienes que moverte al canal de energía correcto para poder fluir porque porque si te contagia si te contagia la gente negativa la gente por más que quieras ser como que si súper zen y decir no 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 esto no me afecta si tienes que alimentarte o sea como ir a donde está como que el ambiente hostil y regresar a alimentarte y fortalecerte eso es para mí crucial la verdad cargar pila sí cargar pila cargar pila en donde estás alineado ¿no? exacto así es Nancy me encanta me encanta me encanta todo lo que haces cuéntanos dónde te puede encontrar la gente tus redes sociales tu página tus conferencias ¿cómo podemos? estoy en Instagram me pueden encontrar como Nancy Vega Coach también en Facebook como Nancy Vega Coach y mi página de internet es nancyvegacoach.mx pronto ya vamos a empezar a subir afortunadamente pues ya no me voy a más ya me quiero multiplicar por cinco para estar dando más conferencias pero voy a subir este cursos en línea que van a estar padrísimos la verdad este casi van a ser como series que no van a poder dejar de ver porque el objetivo es obviamente no que lo tomen como que si estoy aprendiendo sino que lo disfruten también y que lo disfruten junto conmigo porque el contenido que voy a empezar a subir pues la idea es de que de verdad se les quede como que si para toda la vida me encanta me encanta me encanta ya nos enteraremos cuando eso esté al aire por lo pronto todos los que nos estén escuchando agarren su celular y sigan a Nancy Vega en Instagram insofacto por lo menos para que de ahí se enteren de todo lo que lo que publiques sí pongo post muy padres así que los van a poder compartir y poder multiplicar esto que estamos haciendo todos padrísimo Nancy me encantó tenerte en Reinvéntate de verdad que tu historia está bien padre yo concuerdo contigo en muchas cosas sobre todo en la parte espiritual que es como podemos aprender y podemos leer y podemos tratar de hacer mil cosas pero en el momento en el que le metes esa comunión con Dios es en el momento donde le metes como lubricante a la cosa de que ya fluya cae en tierra fértil y lo que dijiste de la fe está o sea es muy cierto actúa como que si fuera o sea si si crees algo actúa como que es acertemente no te esperes a tener que tocarlo para creer que algo es cierto si de verdad tienes fe en que tienes un propósito en que estás aquí para algo en que puedes hacer tus sueños realidad y estás dispuesto a creer que esta vida es posible para ti y estás seguro de que Dios te sostiene pues entonces actúa con fe con esa certeza a pesar de no tener como los pelos de la burra en la mano exactamente exactamente sí creo que lo que con lo que puedo cerrar es de que Dios ha sido bueno y lo va a hacer siempre entonces Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros entonces hay que creerlos no tendría por qué irnos mal en la vida nacimos para triunfar nacimos para brillar créansela